...las 12 horas más o menos del día 19 de junio de 2010 el jurado designado al efecto han decidido por unanimidad el siguiente fallo recordarles que serán nombrados todos Mister de Honor y Damas de Honor sin orden de preferencia Mister de Honor, el joven Jaco Moreiro Rodríguez Mister de Honor, el joven Jonás González González Mister de Honor, el joven José Domingo Reyes Pérez Mister de Honor, el joven Juan Jesús Torres Hernández Y Mister de Honor, el joven José Luis Jiménez Pérez Dama de Honor, la señorita Victoria García Evora Dama de Honor, la señorita María Graciela Afonso Pérez Dama de Honor, la señorita María Delgado Rodríguez Dama de Honor, la señorita Natalia Suárez Cairoz Dama de Honor, la señorita Ángela Navas Concepción Dama de Honor, el joven José Domingo Reyes Pérez A la señorita María Castilla de Honor, la señorita Duque Dama del Gobierno Rodríguez Dama de Honor, el joven Harrison Domingo Reyes Pérez Dama de Honor, la señorita empresarial ¡Aplausos! ¡Aplausos! El señor alcalde a Mr. Chío 2010. ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Aplausos! 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 Por supuesto, también tenemos Miss... Miss Chío 2010. La señorita... ¡Aplausos! ¡Ángela Navas Concepción! ¡Aplausos! 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 được! ¡Aplausos! 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 Ledesma Vicente Chío ya tiene aquí la señorita Ángela Damas Concepción Mister de las Fiestas de Chilo 2010 El joven José Luis Jiménez Pérez Coloca la banda Andamón González González Miembra de la Comisión de Fiestas Chío ya tiene aquí la fiesta José Luis Jiménez Pérez ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos por la presidencia esta noche en nuestra Plaza de Chío! ¡Gracias! Recordarles que mañana de enero es una gran gala, la gala de la Edad de Oro, aquí en esta misma plaza. 7 y media, más o menos, 7 y media, 8, intentaremos ser un poquitín más puntuales que hoy, porque la parte folclónica, pues, a lo mejor es un poco más lenta, entonces intentaremos ser puntuales. ¡Gracias! ¡Sean felices! ¡Buenas noches! A mí me tuvieron esta tarde trabajando Tina, y creo que la comisión de fiestas tiene un pequeño detalle para ti. ¿Hay algo para Tina por allá abajo, por favor? Comisión de fiestas, nuevamente ya este fenómeno que tenemos aquí. ¡Y buenas noches! ¡Gracias! Gracias. Gracias.